Las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia se constituyen en la primera autoridad ambiental a nivel regional. Están constituidas como entes corporativos de carácter público, creadas por ley, integradas por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. La Corporación Autónoma del Valle fue la primera que se creó en el país. Inicialmente, estos organismos realizaban obras, proyectos hidroeléctricos y hasta plazas de mercado, funciones que posteriormente pasaron a manos de los entes territoriales. Posteriormente, mediante 43 artículos de la Constitución Política de 1991, se trazaron los lineamientos de la política ambiental actual para proteger las riquezas naturales de la Nación y se definieron las funciones de las corporaciones. La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Medio Ambiente y reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Asimismo, reorganizó el Sistema Nacional Ambiental en el que la autoridad ambiental en orden ascendente corresponde a los municipios o distritos, los departamentos, las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Medio Ambiente. Los recursos para el financiamiento de las CAR tienen su origen en la región a través de un porcentaje del total del recaudo del impuesto predial que no puede ser inferior al 15% ni superior al 25.9% del total recaudado y una sobretasa al impuesto predial entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil. Sin embargo, los recursos al parecer no son suficientes para garantizar una óptima gestión. Para la Contraloría es primordial que el sector público y privado confluyan en una propuesta clara y específica para que exista una mayor institucionalidad en las corporaciones autónomas regionales que les permitan ser más eficaces y eficientes en su gestión.